Hoy desde Convocatoria Popular, que es un espacio kirchnerista que reúne a distintas fuerzas políticas, en mi caso presidente de Concertación Forja a nivel nacional, pero están miles de Luis de Lía, está el CID de Carlos Raimundi, está el Partido Humanista, el Socialismo para la Victoria de Rivas y González, Memoria y Movilización, hay movimientos sociales. Este conglomerado de fuerzas políticas que hizo el acto en el Lunapar de Patrio Buitres, inaugura una serie de conferencias de prensa donde estamos convocando al pueblo argentino a decidirse si democracia o corporaciones. Nosotros estamos convocando para el sábado 13 a la Plaza de Mayo a apoyar a nuestra presidenta en la profundización del modelo nacional, popular, democrático y americanista. Esta es la convocatoria. Nosotros estamos sumando fuerzas de todos los sectores del kirchnerismo, en toda su riqueza, en toda su amplitud, en toda su pluralidad, para respaldar muy firme la política de nuestro gobierno, encabezado por nuestra compañera presidenta, que está dando una dura batalla contra los que de afuera y de adentro están hostigando este proyecto de inclusión social, independencia nacional y economía productiva que ella encabeza. Necesitamos consolidar para todos los tiempos el proyecto nacional, popular, democrático, que signifique igualdad, que significa justicia, que significa construir un orden distinto. Es una locura que haya entre 200.000 y 400.000 millones de dólares de argentinos fuera del país. Muchos de eso, sacado, la mayoría de eso, sacado de manera ilegal, de manera espuria, hecho contra el fisco, contra el pueblo en su conjunto. Creo que Cristina eligió un camino y el pueblo va a elegir respaldarla. Apoyar, por supuesto, a la democracia, un aniversario más, y creo que son las fiestas patria popular, por supuesto es un aniversario con alegría como siempre, pero con dos consignas claras, que es la patria y el pueblo. Me parece que la democracia es la forma de gobierno que permite realizarse a una nación y vivir de manera digna a un pueblo. Me parece que eso es lo que nosotros tenemos que defender en este momento, en el cual se reivían ciertos espíritus extraños que de alguna manera buscan desestabilizar o pretenden imponerle a las mayorías formas ajenas o extrañas de gobierno que no tienen que ver con lo que viene siendo el desarrollo normal de las instituciones. Me parece el buen resultado de las políticas de gobierno, las políticas de un Estado activo que, bueno, con aciertos y quizás con cosas a corregir, ha resuelto los grandes problemas de la Argentina en los últimos años.